Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Bien, hemos quedado que dado que el día lunes no podemos recibir la clase pues entonces hoy completar la semana y así no tener un día de fase entre semanas entonces lo que nos toca hablar hoy es sobre un poco de interpolación por intervalos para dar contexto hemos estado haciendo interpolación mediante polinomios de Lagrange que es una interpolación en la cual utilizamos una sola función para aproximar, o mejor dicho un solo polinomio para aproximar toda la función en todo el intervalo entonces la idea de la interpolación por intervalos es más o menos parecido al ejercicio que hicimos ayer el último en el cual estábamos construyendo polinomios de Lagrange para aproximar una función en ciertos intervalos solo que aquí no nos daban los intervalos sino que en decir aquí no nos daban los nodos en el ejercicio de ayer sino que nosotros teníamos que construirlos de cierta manera pero en sí la idea es la que nos va a llevar a lo de hoy entonces solo para recordar lo que estaba sucediendo ayer disculpen solo para dar un poco de contexto lo que estábamos haciendo ayer tenemos una función en este caso no la voy a hacer exponencial la voy a hacer un poco así entonces una interpolación por intervalos consiste en que yo voy a seccionar este intervalo que este es de a hasta b aquí voy a extender un poquito esto entonces vamos a tener ciertos nodos igual que siempre x1 x2 x3 tanto sean como sean necesarios este a va a ser x0 como siempre y b va a ser en este caso x6 entonces la idea de lo que hicimos ayer aunque no nos pedía determinar en sí cuáles eran los nodos pero en sí consiste en hacer una aproximación de este tipo tengo yo este pequeño intervalo aquí y en ese intervalo voy a aproximar con una función lineal puede más o menos lineal entonces pueden ver que ahí la aproximación es más o menos decente no se ve visualmente mucho error en la siguiente quedaría algo así en la siguiente el intervalo sería este por cierto aquí de hecho me estoy dando cuenta que no puse aquí 4 así que este es aquí 4 el siguiente intervalo sería aquí así más o menos y el último quedaría este entonces pueden ver que se obtiene al final de cuentas aunque es una función lineal seccionada pues es algo que logra representar más o menos bien la interpolación o la función de manera aproximada sin embargo hay unos cuantos detalles aquí que que nos están fallando por ejemplo esta función que dibujé originalmente es una función diferenciable probablemente hasta con dos derivadas sin embargo esta aproximación que hice aquí solamente es diferenciable dentro de cada uno de los intervalos pero en los nodos no porque tenemos picos aquí pareciera que no pero aquí y aquí sí y aquí también entonces tenemos esos picos que nos generan una no diferenciabilidad en los nodos eso en términos de aproximación le baja un poco por decirlo así la credibilidad o mejor dicho la la utilidad que puede llegar a tener porque al final de cuentas si mi si mi aproximación no se parece ni siquiera en en que es diferenciable igual que mi función original entonces hasta qué punto puedo yo decir me aproxima bien la función entonces con ese espíritu en mente la cuestión está bueno qué pasa si en lugar de tener rectas o polinomios lineales yo utilizo cuadráticos aquí he usado así parábolas de cierto tipo quizás hubiese quedado bien he usado parábolas así otra algo así quizás usando parábolas hubiese gustado mucho mejor y de manera quizás casi perfecta sin embargo ahí hay un detalle que por decirlo así básicamente no tenemos mucho control sobre las derivadas en los extremos así que si nuestra si nuestra función completa permita si nuestra función completa fuese algo así por ejemplo entonces quizás en este lado tendríamos una buena aproximación de la derivada pero en este no entonces esa esa noción de aproximarla cerca de los extremos pues resulta que no es tan buena menos a nivel teórico porque necesitaríamos un poco más de condiciones porque al final de cuentas en cada uno de estos intervalos utilizaríamos tres variables correspondientes a un polinomio cuadrático de esta forma entonces para asegurar por ejemplo que las derivadas van a coincidir en los extremos pues necesitaríamos más variables con las tres que tenemos aquí en cada intervalo no nos ajusta entonces por eso se ha quedado que lo más recomendable para tener toda la cantidad de variables posibles para asegurar las condiciones adecuadas utilizar en lugar de polinomios lineales o cuadráticos utilizar cúbicos entonces a esta técnica se le llama spline cúbicos o también se le conoce como trazadores cúbicos trazadores cúbicos pero consiste en esencia en esta idea tomar una función y aproximarla de manera que en cada pequeño intervalo entre cada entre cada par de nodos sea una función cúbica en este caso entonces como manera de definición traje esta del libro porque al final de cuentas es bastante y mejor verla directamente entonces tenemos una función definida en un intervalo de AB y pues el conjunto de nodos ya ordenados con el extremo izquierdo X0 el extremo derecho XN entonces un spline cúbico va a ser una función S que la vamos a utilizar para la función F entonces esta función S tiene que cumplir las siguientes propiedades primero en cada intervalo la mejor forma de leerlo es que en cada subintervalo de estos esta función resulta ser un polinomio cúbico denotado S sub J J porque empieza en el nodo X J eso es más o menos la idea que ya veníamos platicando de la primera parte de aquí en el dibujo ahora esta inciso B lo que me está diciendo es que mi polinomio o mi polinomio cúbico que empieza en el o en el intervalo de X J X J más 1 coincide con la función evaluada en X J o sea que aquí estamos diciendo que bueno X J obviamente está en este intervalo de aquí X J X J más 1 entonces el polinomio que yo utilizo para evaluarlo va a coincidir con la función pero entonces bueno básicamente la idea está aquí yo de este punto a este otro tengo un polinomio S sub J entonces aquí coincide con el valor de la función y aquí también eso es lo primero que pedimos eso está en esta parte de aquí igual sucede con cada uno de los intervalos vamos a usar esta de referencia pero en todos los intervalos sucede esto aquí yo tengo un polinomio de S sub J y al evaluar S sub J y S sub J más 1 coincide con los valores de la función eso es el inciso B la tercera condición es que el si yo tomo el nodo S sub J y lo evalúo en el siguiente polinomio o sea este sería S sub J más 1 este para ponerle para ponerlo en contexto este es S sub J este es S S sub J más 1 entonces si yo tomo el siguiente polinomio el S sub J más 1 y lo evalúo en X sub J eso me tiene que coincidir con el S J evalúo en X J más 1 eso es para que haya continuidad donde yo termino aquí donde yo termino con mi polinomio de la izquierda ahí empieza el de la derecha eso es básicamente lo que dice el inciso C y pone el libro aquí que eso está implícito en B porque pues al final esto va a ser F de X J más 1 y esto también porque estamos diciendo que en sí los valores en los nodos dependen solamente de la función y no del J exactamente entonces está implícito en B pero nunca está de más tenerlo claro puesto que evidencia la continuidad ahora esto esto básicamente esta parte podemos decir que es la parte de interpolación porque lo que hace es tener de manera exacta en los nodos esta parte es la que me da continuidad ahora ahora esta de aquí en el inciso C me dice que la derivada del polinomio S sub J más 1 en el nodo de X sub J más 1 va a ser igual a la derivada del S sub J en X J más 1 o sea estamos centrados en el mismo punto y nos dice que la derivada por derecha va a ser igual a la derivada por izquierda esto lo que hace es que la derivada sea esté definida en este punto que era justo lo que queríamos en el caso lineal estaban definidos por los dos extremos pero en justo en el punto no porque las derivadas eran distintas y aquí estamos diciendo que las derivadas son iguales entonces es derivable en los nodos y por tanto en todo el intervalo porque al ser polinomios cúbicos en cada de estos intervalos de aquí va a ser derivable y si también no es en los nodos entonces es en todo el intervalo que es derivable o sea que es tenemos esto y esto era principalmente el problema que no se podía asegurar utilizando polinomios cuadráticos perdón es exactamente este de aquí el que no se puede el que no se puede asegurar y es la la existencia de la segunda derivada ven que siempre estamos en este inciso nos dice que siempre nos vamos a ubicar en el nodo x sub j más 1 este de aquí y la segunda derivada por derecha del j más 1 es igual a la segunda derivada por izquierda del s sub j entonces esta es segunda derivada existe la segunda derivada derivada en los nodos y pues al final de cuentas necesitamos unas condiciones de borde o de frontera para por decirlo así empezar a darle el la forma al spline porque si no por ejemplo esta primera parte pudo haber salido así pudo haber salido así pudo haber salido de múltiples maneras pero lo que le da la forma original es la condición de borde o la condición de frontera dependiendo como nosotros definamos la frontera este primer intervalo deja de cierta manera define qué tan preciso va a ser tanto el primero como el último entonces bueno tenemos la frontera natural que también se le conoce como libre y esa es simplemente que las segundas derivadas van a ser y van a ser cero en los extremos en los nodos de los extremos entonces bueno este es la este tipo de frontera el otro tipo de frontera o de condición de frontera mejor dicho es que en este caso nosotros conocemos la derivada de la función f tanto en el nodo inicial como en el nodo final y pues nosotros forzamos o condicionamos a que nuestro spline también lo cumpla eso que en los nodos inicial y final la derivada de la función del spline cúbico coincida con el de la función f entonces si tenemos nosotros acceso a esta información de la derivada en los nodos de los extremos entonces es preferible usar una condición de frontera si no la conocemos pues usamos una frontera natural lo que tenemos que tener en cuenta es que si usamos una frontera natural de repente en los cerca de los extremos del intervalo no vamos a tener la máxima precisión o nuestro error va a ser un poco más grande cerca de los extremos pero dentro de la función como tal va a ser muy precisa entonces cuando tenemos este tipo de condición de frontera el spline se conoce como spline natural y cuando tenemos la frontera condicionada este es spline y vamos a ver que nombre que utilizan aquí spline sujeto sujeto es el nombre voy a decir spline condicionado pero me acuerdo que tenía otro nombre es spline sujeto es porque está sujeto a estas condiciones de aquí entonces bueno uno puede intentar recordar todas estas cosas pero es que al final de cuentas sale mejor recordar el procedimiento a partir del ejercicio de un ejercicio entonces vamos a resolver un ejercicio a manera de ejemplo entonces aquí nos van a pedir determinar un spline cúbico natural que pase por los puntos y los puntos son estos vamos a ver el primero era 1,2 el segundo 2,3 y el último 3,5 entonces aquí el número o el grado del polinomio que vamos a utilizar ese no lo determina la cantidad de nodos como en el caso del polinomio de Gagrange aquí el número de puntos que utilizamos lo que me determina es cuántos polinomios cúbicos voy a tener porque me dice cuántos intervalos voy a tener entonces de aquí lo que tenemos es que x0 es 1 x2 perdón x1 es 2 y x2 es 3 entonces esto me deja dos intervalos de 1 a 2 y de 2 a 3 en cada uno de estos intervalos voy a conseguir una función entonces primero voy a tener la función s0 de x que va a ser un polinomio cúbico y para fines para fines prácticos lo que vamos a hacer es que para evitar resolver un sistema demasiado complicado entonces los polinomios los vamos a colocar como que estuvieran centrados en el nodo de la izquierda del intervalo es decir que aquí lo que voy a colocar es primero a0 le hago b0 y en lugar de colocar b0x voy a colocarlo así esto lo único que hace es que o la única diferencia que haría es que si yo lo hiciera normal entonces el a sub 0 me va a cambiar pero en sí los demás no y de igual manera eso no afecta demasiado al final de cuentas solo es esta cantidad entonces bueno vamos a hacerlo centrado en 1 para este de aquí y es un polinomio de grado 3 así que me faltan dos términos x-1 al cuadrado y perdón aquí no es c2 esto es c0 más d0 x-1 a la 3 y cuál es la utilidad de hacerlo así bueno en algún momento vamos a querer desear o vamos a desear mejor dicho evaluar esto en 1 entonces escribirlo de esta manera me cancela todos estos términos y me deja solo a sub 0 si no lo escribiera así tendría la suma de los 4 y pues probablemente va a ser mucho más complicado de resolver el sistema que nos va a quedar haciendo eso entonces bueno este es nuestro primer spline en el que tenemos que determinar estas constantes para saber cuál va a ser nuestro spline en sí este spline está definido en el intervalo de 1 a 2 y este polonio cúbico S1 va a tener una forma similar solo que ahora este lo voy a centrar en 2 entonces técnicamente si lo ponemos como función seccionada S de X el spline cúbico sería así es esto si X está aquí y es este otro si X está en este intervalo y así tengo una función que está definida en el intervalo de 1 a 3 ahora vamos al caso porque tenemos que ver que y tenemos que encontrar estas constantes de aquí entonces vamos a empezar a utilizar todas estas hipótesis de aquí la inciso A ya la tenemos son dos polinomios cúbicos ahora el inciso B es que sea un polinomio de interpolación o sea que en los nodos valga lo mismo que la función original entonces en este caso no tenemos la función original pero tenemos los valores que están aquí F de 1 es 2 F de 2 es 3 y F de 3 es 5 entonces perdón tenemos que sin que 2 perdón 2 que sería F de 1 va a ser igual a esto evaluado en 1 y como les dije esto se va a cancelar y me va a quedar A sub 0 o sea que el simple hecho de haberlo haber supuesto el polinomio de esta forma me dio automáticamente A sub 0 ahora 3 que es el valor que es F de 2 si lo valúo con el polinomio cúbico de la izquierda tendría que evaluar esto en 2 y eso me va a dar igual a 3 o sea que esto es A 0 si evalúo en 2 lo que me queda es 1 aquí entonces me va a quedar de 0 más C0 más D0 antes de seguir ustedes pueden observar aquí que hay 8 variables por lo tanto vamos a necesitar 8 ecuaciones sin embargo desde la forma en la que estamos construyendo estos polinomios automáticamente vamos a tener el valor de 2 pero bueno ya vamos a llegar a eso entonces ya evalué F de 2 pero con el polinomio de la izquierda ahora voy a hacer lo mismo pero con el de la derecha o sea con S1 si yo evalúo S1 en en 2 pues se cancelan todos estos y me queda solamente A sub 1 ahora voy a evaluar en 3 F de 3 era 5 y si evalúo en 3 estos de aquí me quedan 1 así que me va a quedar A sub 1 más B sub 1 más C sub 1 más D sub 1 esta es la parte de la lo que llamé yo arriba interpolación que básicamente lo que hacemos es hacer que nuestro spline coincida con la función en los nodos ahora la siguiente el siguiente inciso es el de continuidad y como ustedes pueden observar pues ese ya está automáticamente garantizado aquí por la forma en la que lo fuimos construyendo así que ese inciso no nos aporta ninguna nueva ecuación ahora donde si vamos a tener una nueva ecuación es con la derivabilidad la función tiene que ser derivable en los nodos pero en los nodos centrales porque en los extremos al ser un spline natural pues no tenemos información de la derivada en los extremos entonces la derivada en el punto o en el nodo o mejor dicho en los nodos de en medio es de ahí si tengo información y es que las derivadas tienen que coincidir ahí entonces la derivada de ese cero evaluado en dos tiene que ser igual a la derivada de ese uno evaluado en dos también porque ese es el nodo es el nodo de en medio si hubiesen más puntos entonces se añadirían más ecuaciones porque ocuparíamos si hubiese por ejemplo otra función S2 que fuese de 3 a 4 entonces en este paso agregaríamos dos dos condiciones una para la derivabilidad en dos y la otra para la derivabilidad en tres entonces así va a ir aumentando en caso de que hubiesen más entonces vamos a ver la derivada de bueno voy a voy a colocarlo aquí derivada de ese cero ¿quién sería? sería bueno la sub cero se va me queda P sub cero más dos veces C sub cero por X menos uno más tres veces D sub cero por X menos uno al cuadrado y vamos a sacar la segunda derivada de un solo porque ya después la vamos a necesitar la segunda derivada sería dos veces C sub cero aquí ya no vale X menos uno más seis veces D sub cero X menos uno vamos a hacer lo mismo con S uno también la primera derivada de S uno va a quedar algo parecida B sub uno más dos C sub uno X menos dos más tres D sub uno X menos dos al cuadrado y la segunda derivada queda dos C sub cero más seis D sub cero más seis D sub cero X menos dos entonces tenemos estas cuatro ecuaciones y ahora vamos a agregar estas de aquí ok las derivadas las primeras derivadas tienen que ser iguales cuando yo les evalúo en dos entonces al lado izquierdo si yo evalúo en dos me queda B sub cero más dos C sub cero más tres D sub cero el lado derecho la primera derivada se evalúo en dos este se cancela este se cancela me queda solo B uno ahí tenemos una nueva ecuación ahora este era el inciso D y lo ahora vamos a hacer lo mismo pero para las segundas derivadas o sea la segunda derivada de ese cero evaluado en dos es dos C cero más seis de cero y esto me tiene que derivar dar igual a la segunda derivada de ese uno evaluado en dos o sea que esta se cancela y me queda dos C cero y ahí está esa es la información que nos provee ese inciso en este ejercicio entonces aquí tenemos seis ecuaciones para mis ocho variables me hacen falta dos ¿de dónde salen? de aquí determinaron spline cúbico natural entonces es esta de aquí las segundas derivadas en los nodos extremos es igual a cero o sea que aquí lo que me falta agregar es que si yo evalúo ese cero en uno me va a dar cero o sea que dos C sub cero más nada porque esto se cancela igual a cero y la segunda derivada de ese uno evaluada en tres el nodo extremo de la derecha me quedaría ah perdón aquí ahorita que me fijo hay un pequeño error aquí estos no son cero porque son de ese uno este es sub uno y este es de sub uno y eso me lleva a corregir únicamente este de aquí así sí ese es el único error ok sí ahora la primera la segunda derivada evaluada en uno me genera esta ecuación ahora la segunda derivada de ese uno evaluada en tres me genera dos C sub uno más seis D sub uno y esto igual hago a cero también ahora sí tengo ocho ecuaciones para mis ocho variables ya puedo empezar a resolver nuestro sistema entonces si bien es cierto es un sistema de ocho por ocho y también es cierto que tenemos técnicas de algebra lineal es decir de vectores y matrices para resolverlo vamos a intentar buscar una manera que no nos lleve a resolver el sistema con algún dispositivo aunque si ustedes lo hacen con alguna calculadora como la Texas pues no hay ningún problema siempre y cuando obtengan los valores exactos si lo hacen con MATLAB también pueden obtener valores exactos ahí el único detalle es que bueno yo les he estado utilizando la herramienta de Octave que es una versión gratuita de MATLAB pero esa sí no les da el resultado exacto cuando hacen cuando resuelven un sistema de ecuaciones por ejemplo ahí se los da de manera aproximada se les da los decimales entonces no les va a servir mucho para este ejercicio a menos que los decimales queden y de tal manera que usted lo pueda convertir así visualmente y no siempre es el caso entonces vamos a desarrollar mejor una una forma o vamos a ver cómo podemos resolverlo así manualmente a la vía de escuela entonces lo bueno es que aquí ya tenemos prácticamente tres variables despejadas a sub cero ya la tengo a sub uno ya lo tengo y de aquí solo es dividido entre dos para ver que c sub cero es cero entonces tengo tres variables despejadas me restan cinco entonces vamos a ver tenemos que empezar a sacar relaciones que nos ayuden a resolver el sistema por ejemplo esta última podemos concluir que c uno es igual a menos tres de uno voy a poner ahora voy a dejar esta por un momento aquí voy a pasarme a este lado porque si se fijan como c cero es cero entonces aquí tenemos otra relación este se cancela queda cero y tenemos entonces que c uno también es igual a tres de cero y si juntamos estas dos lo que tenemos es que de cero es igual a menos de uno ok tenemos estas relaciones todas nos van a servir en algún momento así que por eso es bueno tenerlas ahí anotadas ahora este de aquí es cero entonces tenemos que b cero más tres de cero igual a b uno ok aquí la situación está en que no es tan evidente cómo proceder solamente hay que irlo trabajando entonces veamos ¿a quiénes conozco? conozco a a cero a uno y a c cero entonces aparentemente podría ser adecuado trabajar con esta de aquí así que voy a copiarla acá abajo quedaría así más cero más de cero esto lo que nos deja es que uno es igual a b cero más d cero o sea que b cero es igual a uno menos de cero y quizás sea conveniente escribirlo así dependiendo de cómo nos vaya a ser de utilidad utilizando esto que encontramos entonces aquí tengo b cero en términos de d cero o de d uno dependiendo qué nos vaya a ser útil ok ahora vamos a trabajar esta otra ecuación a ver qué podemos sacar de información ahí cinco es igual a uno que es tres más b uno más c uno más d uno entonces bueno aquí si se fijan tenemos bueno hay diferentes caminos que podemos tomar el que yo tomé cuando lo resolví es este de aquí yo tengo a d a d uno en varios lados tengo d cero en términos de d uno tengo a b cero en términos de d uno tengo a c uno en términos de d uno entonces dije yo bueno voy a construir una ecuación para d uno y luego voy a despejar todo entonces esto de aquí me queda b uno b uno donde lo tengo solo lo tengo aquí arriba o sea que b uno es b cero más 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 c uno que c uno lo voy a colocar como menos tres de uno más de uno y bueno habíamos dicho de que yo tengo a b cero en términos de d uno y a b cero también entonces esto me dice que yo puedo escribir a ver b cero es uno más de uno de cero es menos de uno o sea que es menos tres de uno y aquí otros menos tres de uno y ahora más de uno esto me dejan son menos seis más dos son negativo cuatro y paso este aquí me queda uno así que haciendo el despeje me queda negativo un cuarto negativo un cuarto es de uno y a partir de aquí obtenemos el resto de los datos entonces de cero es el negativo un cuarto entonces b cero es tres cuartos porque la suma da uno esto de aquí ok entonces ya tengo veamos quienes tengo ya tengo a cero tengo a b cero tengo a c cero y tengo a d cero ya tengo los cuatro de el primer polinomio cúbico tengo a uno no tengo a b uno pero si lo puedo sacar de aquí arriba b cero más tres de cero era b uno así que b uno sería b cero tres cuartos más tres de cero o sea que es tres cuartos más tres cuartos esto es tres medios c uno lo tengo todavía no pero es igual a menos tres de uno entonces c uno es igual a menos tres por de uno que es menos un cuarto o sea que es tres cuartos entonces yo tengo a yo tengo todo verdad tenía tres y tres variables iniciales que ya me las dieron de un solo luego aquí tengo cuatro cinco seis siete y ocho tengo mis ocho variables así que al final ya puedo dar mi respuesta s de x va a ser igual a a cero que cuánto da dos dos más b cero que es tres cuartos por x menos uno más c cero que nos dio cero más d cero que es un cuarto x menos uno a la tres esto es para x en uno dos y el otro polinomio sería a a uno que nos dio tres más de uno que es tres medios x menos dos más c uno tres cuartos x menos dos al cuadrado y más más de uno que es menos un cuarto x menos dos a la tres esto es para x en dos a tres y este es el spline cúbico natural que pasa por esos tres puntos entonces aquí si se fijan sin conocer la función pues tenemos una forma de aproximar el comportamiento de cierta manera entonces podríamos aproximar por ejemplo cuánto sería ese de 1.5 podemos aproximar con esto f de 1.5 lo podemos aproximar como s de 1.5 que sería pues evaluar esto en punto 5 verdad sería dos más tres cuartos de 0.5 más un cuarto de 0.5 a la tres y esto pues quedaría vamos a ver tres octavos un dieciséis entonces son un dieciséis seis sobre dieciséis siete sobre dieciséis más dos son treinta y nueve sobre dieciséis aproximadamente esto sería la aproximación de f de 1.5 no podemos saber cuál es la el error real puesto que no hay una función solamente eran tres puntos pero podemos hacer una aproximación y con respecto a la cota del error esa sí la vamos a trabajar la siguiente clase que está para el lunes porque ya vamos a ver un poquito más sobre estas cotas de error y bueno entonces lo que voy a hacer es que voy a escribir un ejercicio para que ustedes trabajen todas estas ideas y por lo menos construyamos este sistema de acá para un spline sujeto entonces por lo menos con que me den este sistema podemos arrancar yo ya lo voy a tener hecho también y a partir de ahí vamos a arrancar entonces vamos a ver este sería el segundo ejercicio y pues entonces vamos a ver bueno antes de eso solo les comento que en el libro se hizo trabajo algebraico para poder determinar como una forma cerrada para cada uno de los de los splines es decir hay una fórmula cerrada para los A hay una fórmula cerrada para los B hay una fórmula cerrada para los C y una fórmula cerrada para los D y que esa la pueden tener a mano de hecho creo que está en la lista de fórmulas que se la voy a colocar en estos días porque así pues ustedes lo pueden ir trabajando así como de manera más ordenada y sin necesidad de resolver un sistema sin embargo pues no sé ahí a gusto de cada quien a mí me parece un poco más entretenido resolver el sistema porque en primer lugar se sigue una deducción lógica y no estoy dependiendo de si estoy aplicando bien la fórmula o no pero eso ya es cuestión de gustos aquí se puede usar o la fórmula cerrada que aparecen en el libro o resolver el sistema entonces vamos a ver permítanme ok ahora vamos a determinar un spline cúbico sujeto para la función f de x igual a e a la x en el intervalo de 0 a 3 entonces utilice los nodos x 0 igual a 0 x 1 igual a 1 x 2 igual a 2 x 3 igual a 3 y ahí entonces utilicen estos 4 nodos para construir un spline cúbico sujeto vean que aquí no les estoy dando el valor de la función porque técnicamente pues ya la conocemos así que podemos utilizar las aproximaciones de esta del valor de esta función para determinarlo pero yo les recomiendo aquí que lo hagan de manera exacta para resolver el sistema es decir que cuando construyen la primera evaluada en 1 por ejemplo en lugar de poner 2.71 y lo que siga coloquen e igual a lo que de aquí y que lo resuelvan así en términos de la del valor exacto entonces bueno déjenme ver si no pierdo algo más no ese es todo el problema y pues aquí vean que como tenemos 4 nodos ocuparíamos 3 funciones es decir lo que se pide es esto S0 de X S1 de X S2 de X cada uno de estos son polinomios cúbicos el primero está definido entre 0 y 1 el segundo está definido entre 1 y 2 y el tercero está definido entre 2 y 3 es decir que cada uno de estas tiene 4 variables así que son 12 variables entonces el sistema que hay que construir es de 12 variables pero van a haber algunas que se van a resolver de un solo si construimos los polinomios de esta manera en particular todos los A se van a resolver de un solo solo por haberlo construido así así que en lugar de 12 variables tenemos de entrada 9 y bueno como es sujeto entonces usted tiene que utilizar esta condición de aquí que la derivada y de los polinomios de los extremos coincida con la derivada de la función en el en el nodo extremo en este caso la derivada de ese 0 evaluada en 0 tendría que darle la derivada de esta evaluada en 0 o sea que la derivada de ese 0 evaluada en 0 le tiene que dar 1 y la derivada la primera de de ese 2 evaluada en 3 le tiene que dar E a la 3 entonces para como asignación para el lunes para afinar para que en primer lugar practiquen construir el sistema y si de paso lo quieren intentar resolver más que perfecto pero por lo menos en la construcción del sistema para que lo practiquen les dejo este ejercicio acá y el lunes vamos a ver cómo resolverlo y vamos a hablar un poco sobre las cotas del error que se cometen cuando se utiliza un spline cúbico para aproximar una función entonces no sé si hay alguna pregunta antes de terminar va a subir la grabación ¿verdad? sí ahorita justo antes de empezar las clases subí las que tenía pendientes ya las anteriores están esta la voy a subir también en un ratito ok pero sí no sé si alguien más tiene alguna pregunta si no hay preguntas entonces vamos a a quedar por aquí entonces que tengan un feliz tarde feliz fin de semana vemos el lunes feliz tarde gracias buenas tardes gracias 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 gracias